Vamos agarrando parejitas, vamos a iniciar las cumbias de alto nivel con Uriel Reyes Vamos a bailar esta noche Échale sabor Ahí está música y el sabor de Uriel Reyes ¡Gare! 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 Oye que sabor A mi canalito Arturo Matos locos del sanito de toda la banda de 200 dirección del Hidalgo Siempre con Uriel Reyes ¡Gare! 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 ¡Sí! ¡Échale sabor ¡En Menores! ¡Vamos! ¡Gare! ¡Gare! ¡Has el cielo! ¡antes de Lujas! A mi canalito Locas T sola del barrio Vélez ¡Yolo Tepé! ¡Llamando a Hidalgo! ¡ כי business! ¡B kidna! ¡Dcast, organization! El chalo ¡Y si ven! ¡Lalo! Esa noche se perigil Al salión ana americana Dando los que faltaron Sonido Constelación 82 Y échale sabor Porque en el cielo Viste un señal brillar Y me dijo mi jefa A Sonido Constelación 82 Darles para enseñar Con la organización Martín Y Sonido Martín Esa noche Conerio Reyes Sonido Constelación 82 Esa noche pa' el changuito Dando la banda de Salida Mestachoc Van los perros Dando la banda de Adonivel Las perros se pintan Esa noche Los perros se pintan de verde Pero los príncipes andadores Nadie los detiene Al famoso Balú Club Diamante Antillano Van Arturo Batos Locos del Salito Van Matito Vas a donde El aire va y viene Viene, 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 viene Viene igualables Niños Tepa Dota la banda Seguen de Pechor Batos Locos Reyes el Poque El Cato y el Cachorro Balcarita y Arturo Son al centro Tepo Yor Bassina Echale el sabor Gaitones Para El Gozo plastics Tepo y el Rulis Ese Topo y el Dickies San José ¡Exhalen! Yo APL 313 La Furia Roja Para el Niño, el Plus y el Chumpi Allí en el cielo El Tanque y el Fish Échale sabor Que suenen las guitarras Las guitarras impresionantes El Parque es un gozo, un honor Vanilla y Concelación 82 Hay volverte a ver todos los niños de metal Cuidado la manga de la Blanquita Hidalgo La ciudad de la pólvora Al famoso Lexis y el Cendil El pinche Juan Venga para mi Tocayo Luri Mario y el Giovano, Chuchi y el Cuangelo El Bola Para el Kuni y el Jera El Tocque Ángel y el Cusci Siempre limpando y controlando Porque la historia continúa Porque somos El Barrio del Torinbel Sabe por los colegios Para Poca Herrera En parte del Conchito de Tornacuza La Llego en la Fuerza Letal Miguelito el Cholo La famosa Mari Carnalitas Más 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 Ter Boy Tanta la banda de extra hueca Y échale sabor Para los gricosos De la colonia Rosario Lucho Van el Little Gate y el Tocque Y van con Emilio Reyes Venga todo el Barrio 27 Cargan y pulso Deza parte como los locos ¿Para el club diamante del Tíoino? Para el Edgar, el Balú Lado a la banda del barrio de la estación Aquí siempre con Ile Reyes Y échale a la guitarra Dale, 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 dale Esa noche el Conchito de Tornacusa Cachito, Shorever Pa' Melú, el Pollo, el Chucky y el Chaneque Casi Guapo, Shorever El Víctor y el Peewee Pa' Caudillos y Javi Chakis, hijos del Madrino Viscos, Manu Actúo, Matos Locos del Sanitre Cachira Esa noche la organización A Bellos Locos Cártale, Colón y Rosario, bienvenidos Cachira Y échale sabor Dice así Marihuanos 18 Mecanito, el Gato y el Tuca Y échale sabor Dice así Dice así Viene con sabor Esa noche Contigo Es el Aburriel Es el Burras Calma, Ríos y Chiques Toda la banda del barrio de Benito Juárez Esa noche con Ile Reyes Porque no somos Uno ni somos dos Vamos a la BLC Tanto el bandón Ahí tenéis el equipo El Cholo Esa noche para el Rondon Es el Steven Tanto la banda de Yolo Tepec Esa noche casi guapos Forever Viscos, Manos, Cacitos, Trevor Veme, Luco Ese Pollo Para Galaxy Plus 18 Siempre con celación Y échale a mi conchito de Tornacusta Hay alguien temerarios Pocos, Tornacus La pequeña Maydeni Para el Luco Forever Caballeros, Ciclos y el Gus Internacionales, Cagallines Pikachu Las Pintas del Once Panchito, Mancatero Para Giovanni, Mancatero El César y el Temaya El Rey Mistario Trata en la Cuerna y María Regos Abra, Leon, SDS, Amiguita, El Barry Chicas, MDS La Chaparrita, Chivis Para la hermosa Cass El Chalo Para el Omar, el sonero latino Para el Gorila El Chico Fantasma Esa es Dejas y Lucas Los Chinos de Contra Pequeñas Samosaras Palisito, Vélez, El Tartos, Black Boys Niños activos MDS y el Reconario Reyes Ese tema es dedicado para todos los reyes del graffiti La banda de antaño Desde el resto de Hidalgo Son niños creces Las Perroco, Chida, El Campo, El Topo El Tosco Y todos los que faltaron Toda la banda de los peches Deseo, Deseo Cargan y sensu entre locos Calpamos un tamalito Calco en el ojo y el frijol Ojos rojos Deseo, 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 Deseo Deseo, 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 Deseo Sonido Constelación 82